Hacer una página web es más fácil de lo que tú crees, pero muchos no lo saben. Actualmente existen distintos constructores y plantillas que ya están predeterminadas con un sinnúmero de funcionalidades. Con el Masterclass, crea tu propia página web con Wix. Puedes aprender a cargar imágenes y documentos, editar una landing page y hasta tener una tienda virtual que llame la atención. Personalizar tu marca o incluso ayudar a otros negocios en el mundo digital ya no es una tarea difícil. Compra este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.